Viene video, viene video, viene video mi gente, viene video, les voy a enseñar algo de cómo se descarga dos camionetas por 250, 350 cómo se descarga en dos pasos, cuando uno tiene un C de cuatro rampas y no de seis, ahora la muestra, ok, ya la tengo estoy descargando dos camionetas la 3500, entonces, cómo se hace si se dan cuenta, aquí tengo un C de rampa montado y la camioneta está entre el trailer y la rampa, razón porque aquí tengo las otras dos rampas, la utilicé para montar la parte de la de la de la camioneta, de la Picatro, como lo quieran llamar para que pudieran caber bien en el espacio del Step D, que de 48 pies aquí hay 38 pies, perdón y se requiere mínimo a 1.45 para que las dos camionetas pudieran entrar bien lo que significa que tuve que usar parte del escalón ahora lo que yo hago es que muevo bajo esta camioneta, completo hacia adelante y uso la rampa y la monto allá atrás vamos a bajarla estoy arreglando los espejos esto es lo que más se parece a lo que hacen los los cargolins los que mueven autos porque hay que caminar por el bordecito acá y agarrarse para abajo la suerte que estoy apenas estos son cuatro pies de altura y no importa listo vamos a bajar esta nena dicen lo a Boris montarla es el mismo proceso primero montar una vamos a arreglar el espejo para que se vea la llanta cuando la vaya bajando por la rampa y la de aquel lado igual no puedo verlo vamos a meter el cristal un poquito nosotros somos los responsables mayormente ya lo dije en otro video de de descargar y cargar ahí puedo ver la llanta perfectamente si la ven allá en el espejo eso es lo que importa ver la llanta cuando vaya por la rampa somos responsables de de cargar y cargar los vehículos vámonos para adelante despacito todo el tiempo vamos mirando esta chequeamos las otras gomas estamos bien y la idea es llevarla hasta adelante que salga de la rampa y un poquito más ahí está voy a poner este vehículo en parking lo dejamos encendido y esta rampa ahora la tengo que quitar y poner allá adelante para entonces ya pues bajar la la dos picatrones ya la quito acá y la muevo hacia acá y ya estoy tengo los burritos listos y todo simplemente montarla ponerle el pasador y terminarla de bajar esta esta dos picatrones vamos a hacerlo ya la rampa está montada ya es simplemente bajarla y entregarla y se acabó lo que se daba aquí y luego claro guardarla vamos para bajar la última ya lo mismo mirando por donde llevamos nuestras llantas y de pasito nada de a toda velocidad despacito 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 y abajo la mitad otra mitad se terminó lo que se daba como le digo es nuestro trabajo montarla y desmontarla hay muchas veces que los lugares donde uno va pues ellos se encargan de de montarla y de desmontarla y de desmontarla pero no siempre es el caso por lo cuanto nosotros debemos siempre saber de todo un poco aquí hay una aquí está la otra y listo hace Chicago y para terminar le tengo dos noticias una buena y otra mala la buena y estamos descargados temprano la mala que la oficina no la abren hasta las 8 de la mañana tengo que esperar 50 minutos ahora aquí pero ya estamos descargados que es lo importante ya es que me firmen ya revisé el vehículo de que no tuvieran absolutamente ningún rayoncito para que no no vayan luego a acusarnos de daño y no la quieran hacer pagar por bueno son nuevas no la quieran hacer pagar esto es todo mi gente un pequeño videito de cómo se ponen las rampas cómo utilizarla para hacer para montar en el segundo nivel y y descargar los vehículos así que ya ustedes saben mi gente viene el video viene el video que les gusta el video